Buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio aquí de boxeo al garete bueno mi gente pues quería tomar un momentito porque estaba yo ya ustedes saben siempre en el mundo de boxeo buscando mirando cosas observando desde afuera y pues éste me tropecé con un videíto de el iceberg que ustedes saben conocen a el iceberg reportero que se pasa en los campamentos que siempre está consiguiendo un buen contenido buenas entrevistas y cosas así este pues él este ustedes saben que él apoya mucho a Geronti Davis y pues posteo un vídeo que a mí me llamó la atención y pues me hizo tener que también buscar esa información para ver si era cierta y pues como ustedes ven en el título este box rec que es uno de los sitios pues donde uno va más puede conseguir información sobre el boxeo y especialmente de los boxeadores y de los rankings y de diferentes cosas así pues ellos acabaron de sacar su lista de los de los rankings y como puse en el título tienen a geronti Davis rankeado número uno en la lista de los 140 libras de los super light vamos a mostrar aquí las imágenes aquí pueden ver este super light y vamos a bajar un poquito y vamos a ver los primeros por lo menos los primeros 10 ahí pueden ver que el número 10 tienen a Jack Catterall número 9 tienen a Robert Easter Jr. Número 8 tienen a Victor Postol número 7 tienen a Arnold Barbosa número 6 tienen a José Pedraza el quinto tienen a José Carlos Ramírez este cuarto tienen a José Cepeda tercero tienen a Regis Progress y número 2 esto es increíble para mí Josh Taylor y como pueden ver ahí bien claro número 1 Gervonta Tank Davis bueno mi gente pues yo en realidad estoy un poquito confundido con toda esta situación yo normalmente me gusta BoxRec uso mucho a BoxRec especialmente para para saber información sobre los boxeadores nunca ha usado a BoxRec a BoxRec para los rankings yo voy directamente a los rankings de las de las organizaciones a BoxRec como Green Magazine como cualquier otra página de internet o revista que ellos pues tienen sus listas personales y esta pues es obviamente una lista personal de ellos porque para mí y no quiero faltarles respeto a nadie allá en BoxRec pero para mí es un poquito ridículo tener a Gervonta Davis como el número 1 rankeado en las 140 libras cuando ya tenemos el verdadero número 1 que es Josh Taylor ya cuando él se coronó el campeón indiscutible de esa división entonces entiendo que confíen en las habilidades de Gervonta Davis entiendo que la que la pelea de Mario aunque eso también tengo curioso vamos a volver aquí a la pantallita rapidito este donde tienen a Mario mira Mario Barrios lo tienen número 11 eso también está eso también un poquito curioso porque la primera pelea de Gervonta Davis y pelea con Mario Barrios que ustedes lo tienen número 11 número 11 aquí en los rankings de ellos no sé obviamente después de esa derrota de Mario obviamente puede ser que la lista bajó la lista de ellos pero y no que tanto ellos lo bajaron eso eso quiere decir que un Mario Barrios lo más probable estaba como un 8 o un 7 para ellos no sé no estoy muy seguro como era anteriormente pero aquí lo tienen como número 11 so BoxRec me quiere decir a mí que a Gervonta Davis lo único que tiene que hacer es ganarle al número 11 y él ya se gana la posición de número 1 en los 140 yo lo siento mucho mi gente pero para mí eso está un poquito raro yo no entiendo esas esas opiniones de BoxRec normalmente ellos son bastante buenos pero en esta como que no sé se les fue la mano un poco pero ellos tienen ahí como ustedes vieron un sistema de puntos y cosas así ellos se dejan ir este mucho por eso bueno so déjenme sus opiniones mi gente déjenme saber lo que ustedes piensan de BoxRec y también de Gervonta considerar el número uno dejen su comentario dejen su like por supuesto sigan apoyando a Boxing al Garete suscríbanse si me está viendo por primera vez pero como siempre yo les digo mi gente lo más importante sigan al Garete peace díte mamá díte porque soy el talca